Domingo 8-9 9 de enero del 2022 Y yo acabo de llegar de barre Pau acaba de llegar de correr Acabamos allí que está con toda la energía A ver, está una hora sola en casa Y luego volvemos, nos duchamos y abrimos los regalos Hemos arreglado un poco porque Tenemos planes de brunch Comida porque a la una y cuarto de la tarde Así que vamos a hacernos un cafelito ahora Vamos a prepararnos el desayuno Y sobre todo vamos a abrir los regalos de navidad Si no habéis visto el vídeo anterior Hoy es día 9 de enero Y aunque los reyes pasan el día 6 Por Estados Unidos pasaron Pero no de semana porque en Estados Unidos No celebran reyes como tal O sea, no es festivo Y entonces, con todo el trabajo Y todas las cosas Preferimos esperarnos hasta el fin de Así que hoy toca regalo de reyes Ayer hicimos como, pues eso, cena especial Hicimos una receta O lo grabé Así que ir a ver el vídeo anterior Y nada, ahora me muero Me muero, me muero Por un cafelito Desde las 7 y media levantado Son las 10.47 Me merezco ese cafelito Solo nos queda esta leche de aquí Ayer pusimos almendritas Así que esta tarde ya tenemos entretenimiento Y mirad las macetitas que os decía ayer Pues una planta normal Aquí voy a dejar estas dos A ver si esta revive un poco Con esta que es diferente Pero bueno, es bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este juguete? Voy a intentar romper. Tienes que esconderle chucherías. Rollo así. Entonces ella mueve, es que están en la chuchería. Lo que no entiendo muy bien es para que son las aletas. Es el nivel intermedio, ¿eh? Porque ella lo irá moviendo. Tienes que hacer, tú pones la chucha aquí y ella no puede avanzarlo. ¿Vale? Entonces, tú lo pones así, llega hasta aquí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer así, así y así. Es bastante complicado. Yo creo que Gigi esto lo va a romper. ¿Tú crees? ¿No? ¿Lo intentamos a ver? No, es que yo no lo quiero para ahora, yo lo quiero para cuando Gigi está sola. Ya, pero vamos a ver si funciona, mírala. Gigi, cariño, no funciona. Los paulos eran todos los perros esos, morderlos. Casi instinto, tío. Gigi, no funciona así el juego. Para el chef de la casa. Esto es un cortador de pizza. Esto me ha afilado. Y ayer cuando me dijiste eso, digo, no me lo puedo congar a ver, tío. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo. Este no es tuyo. No es tuyo. Yo quiero este. No. Me encanta. Y esto. Pongo la bolsa y esto. Esto se lo dije ya a los reyes. Sí. Me lo iba a comprar, pero le dije, no, para los reyes. Ponte una hoy. Me toca, ¿puedo abrir este? Yo tengo que abrir este. ¿Por? No, este no. El que hay ahí detrás. Ese es el libro de recetas. ¿De qué? El libro de recetas veganas. ¿De qué? Hasta que me estabas asustando. ¿Cuál? El de las... Los problemas. Sí. ¡Yay! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, Mau! ¡Es muy super vegano! ¡Sí! ¡Yay! Eso sí que te apetece. ¡Me encanta! ¡Yay! ¡Me encanta, Gigi! Esto y esto pueden funcionar juntos, ¿eh? ¿Eh? Este, aunque no lo creáis, que sepáis que Pablo ha pedido, ¿eh? Porque ella me dice, contigo es súper complicado. Yo le digo, no, me gustan muchas cosas. Y llevo mucho tiempo quejándome de nuestra batidora. Y quiero una batidora nueva. ¡Qué chula! Es como mate. Después de nuestra batidora que venía de Chicago y está rota desde que nos fuimos de Chicago. ¡Mira, Pau! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Cuando llegas a los 30 años y te haces irnos a una batidora. ¡Qué ilusión, eh! ¡Me encanta! ¿Terminado ya, no? ¿Tú no? No, no has terminado, te queda una cosa. ¿Dónde? Ah, sí, aquí. De barres. ¿Qué calcetines de barres? De alo yoga. No es tan grande. ¿Ves? ¿Ves? Sí. En serio. Yo creo que han sido uno de los mejores reyes en general de nuestra vida. Mira, mira dónde está. Mira dónde se ha puesto. Pero tú, ¿cómo eres tan cariñosa? Se echa el paso ahí y ya está metido. ¿Tú, cómo eres tan cariñosa? Cuando he cogido la cámara que me estaba sentando aquí para decir que me encantaban mis regalos de Navidad, Pau ha dicho, estoy enamorado de la batidora. Es que puede parecer eso, que le he regalado un regalo para la casa, pero como súper acertado y que los vamos a usar un montón. Y luego los calcetines me los he probado. Pau ha comprado una ML que lo pone por detrás, que la talla 39-40 sea una ML. Pero yo siempre recomiendo que con los calcetines de pilates o de barres vayas como a la SM, si llevarías una ML. Porque cuando, bueno, en ciertos movimientos que no sé cómo explicar aquí, cuando los vas a hacer... ¿De pilates? Sí, en pilates también se pone, a veces la gente que se tiene, a veces hay gente que no, hay gente que sí, pero sobre todo en barres sí, se te escapan. Bueno, entonces, siendo de Halo Yoga, que sé que son más caros, los voy a devolver, no sé si por la S o por algunos largos, que a mí me gustan los largos hasta arriba. Esto me parece muy mono, pero al final práctico... O por un legging y una chaqueta. O por otra cosa, pero eso, estoy súper contenta con los regalos. Súper, súper contenta. Estoy súper contenta. Súper contenta, en plan, como que me da pereza ir a comer por ahí porque me gustaría hacer algo de aquí. Un canillón más raro que las cocinas industriales. La cafetera es... La cafetera. Ha pasado un buen rato, hemos estado recogiendo, hablando con mis padres, enseñándoles los regalos de Navidad. Me he puesto chaqueta vaquera porque hace como un buen tiempo y las gotas están negras, que llevo siempre. Quería enseñar esto, que lo íbamos a trasplantar, pero no hemos liado a hablar con mis padres y al final no lo hemos hecho. Así que se queda pendiente para cuando volvamos. Cafas de sol, ya desde casa. Hemos salido de casa y hemos venido todo el camino hablando con mis padres. Súper a gustico porque entre semanas ya casi que no llamamos ni a los suyos. O sea, sí llamamos, pero menos, mucho menos que antes porque estamos, pues eso, que no damos abasto entre los dos trabajos. Y en hacer comidas y no sé cuánto, se complica todo más. Pero bueno, hemos llegado, no sé si lo he dicho antes, que veníamos a hacer brunch, creo que sí, ¿no? Son las una y cuarto. Hemos aparcado el coche y vamos a comer. El sitio es el sitio al que venimos por mi cumpleaños, se llama Pura Vita. Es como italiano, vegano, tiene pizzas, tiene pasta, tiene un montón de cosas. Está súper, súper rico, pero nunca hemos venido como a la hora del desayuno, ¿no? Al menú de brunch. Así que a ver qué tal, vamos a bajarnos y se me ha olvidado coger, se me ha olvidado vaciar la tarjeta de memoria con el casquerazo y también se me ha olvidado coger batería. Así que si no, tendré que grabar con el teléfono, pero vamos a esperar lo mejor. ¿Yoyi, qué pasa? ¿Yoyi, qué pasa? ¿Yoyi, qué pasa? ¿Yoyi? ¡Thomas, mamá! ¡Yo voy a videógrafos ahora! ¿Cómo se me parece? ¿Yale? ¿Qué pasa? No, estoy aquí. ¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ya estamos en casa me acabo de quitar las lentillas porque me ardían los ojos es bastante tarde son como las 7 y algo la 8 y nada hemos estado súper a gusto hemos comido por ahí las pizzas estaban súper buenas sobre todo la pasta carbonara increíble ese sitio se llama pura vita y es 100% vegano y es increíble eso la pasta carbonara increíble la de tomate estaba buena pero la de carbonara está mucho más buena las pizzas las hacen súper ricas sube este es el sitio al que fuimos a mí por mi cumpleaños el plan de esta tarde en realidad era tras plantar la maceta esta que hemos dicho ir a por otro tiesto pero como que hemos llegado tan tarde no tenemos ganas que vamos a descansar para la semana así que no sé si me habrá quedado corto el vídeo de hoy pero los que en realidad eso hemos estado con ellos comiendo luego hemos ido a andar a un paseillo hemos cogido un café y que se va al día entre que se hace de noche pronto y que hemos quedado tardecido a la una y algo pues se va al día en un segundo verdad y allí no te rasque no te rasque así que nada me voy a desmaquillar y voy a ponerme el pijama y supongo que nos vamos a sentar a ver algo y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!